Mi razón de ser no es la cocina, es crear. Tienes que hacer la cocina por casualidad. La mayoría de negocios están fallidos antes de abrir. El plan de negocios es un horror. Y después la actitud innovadora, que no es innovadora. Porque al final la vanguardia va liada con la pureza. La revista norteamericana Time incluyó a Adrià en la lista de los 100 personajes más innovadores del mundo. Salir en la portada de New York Time, esto era impensable para cocina. Porque eso no ha habido dos españoles en la historia, Nadal y El Bulli. En Alta Cocina, en Occidente, durante 400 años, todo lo que se creó fue en Francia. Nosotros desmonopolizamos, antes que nosotros no existían labs o talleres. Creer el curso de Ciencia y Cocina con Harvard fue uno de los dos cursos con más éxitos en la historia de Harvard. Hicimos la primera exposición de un restaurante en la historia en Barcelona. Es innovación mundial porque es el primer museo de un restaurante. La gente, la mayoría, se va muy emocional. Hicimos ocho exposiciones, en Nueva York, en Buenos Aires. Hicimos una confundación telefónica. La degustación es súper, súper compleja. Es la más compleja que hacemos el ser humano donde los cinco sentidos actúan. Solo el sexo es igual. Este espacio está patrocinado por CibisLend. Y es que con CibisLend puedes empezar a invertir desde solo 250 euros en las mismas promociones que hacen los inversores de Gran Capital, con la misma rentabilidad. Y para entenderlo de forma sencilla, ¿qué es lo que hace CibisLend? Pues CibisLend es el next unión entre las promotoras que necesitan capital para desarrollar sus proyectos y aquellos inversores que quieren obtener una rentabilidad en un plazo fijo. Abrir una cuenta en CibisLend es muy sencillo, rápido y seguro. ¿Qué tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es seguir estos tres sencillos pasos. Lo primero, regístrate gratis en CibisLend.com. Lo segundo, añade fondos a tu cuenta. Y lo tercero, elige un proyecto e invierte en él. Además, cuentan con un programa de referidos y para cada amigo que traigas puedes ganar entre 50 y 150. Así que si tienes ahorros y no sabes qué hacer con ese dinero, puedes invertir de forma segura en CibisLend. Bueno, hoy es un día emocionante. Tenemos con nosotros como invitado un invitado excepcional, Ferran Adrià, Hospitales de Llobregat, Barcelona. Es un cocinero español que revolucionó el mundo de la gastronomía y lo introdujo en una nueva era. Además, la revista norteamericana Time incluyó a Adrià en la lista de los 100 personajes más innovadores del mundo en el año 2004. Como premios y reconocimientos, yo creo que, bueno, la lista es interminable. Solo voy a decir los más top, aunque todos son muy importantes. Pero entre ellos están tres estrellas Michelin, cinco gasolineras de la guía Camsa y tres soles de la guía Repsol. Ferran, bienvenido. Muy bien, los premios estos no son importantes porque ya estamos cerrados. Creo que hay un, en la web del Bulli Fundadista, en la biografía, y es una de las cosas importantes porque todo el mundo, no todo el mundo, hay muchas personas que me conocen por la vertiente de alta cocina, que es lo que me ha dedicado. Pero yo he tenido contactos con cantidad de ámbitos de sectores y tal. Y, por ejemplo, tengo cinco o nueve causas. Ostras, claro. No fui a la universidad, pero tengo cinco o nueve causas. Pero es que, por eso, es una lista de interminable. No, no, pero la importancia del Bulli, bueno, es fuera de la restauración. Total, total. El impacto que ha tenido, ¿no? Fuera, es decir, tal. Hay un problema que les explico en España que nos da mucha vergüenza explicarle los logros. Somos latinos, españoles, tal. Y además queda como, este tío va desobrado y tal. Pero es una cosa importante que yo me di cuenta, hermano, hay cosas de los norteamericanos que me gustan, otras que no. En esto, ¿no? A ellos no les da ninguna vergüenza. Oiga, que yo tengo esto, esto y esto. Y entonces, ahora ya con 61 años, está claro que puedo decir tal. No me des toda mi carrera, cuando ves el Curriculum, entiendes la conversación que vamos a tener ahora. Si no, no la vas a contestar. Si yo te hablo de educación, tienes que poner en contexto que yo fui ocho años profesor invitado a Harvard. Si no lo sabes, hay que puñetas de enfermedad hablando de educación. Claro, claro. A ver, me encanta eso que dices por la parte de los americanos incluso. Son muy show off. Oye, de puertas afuera, de explicar, de vender, de tal. ¿Tú por qué crees que es esto? ¿Tenemos cierto complejo o qué nos pasa? No. ¿O es un tema de España? No, no, es un tema cultural. Es un tema cultural, ¿no? Social y, por ejemplo, la religión es vital. Ya sé que no, ¿vale? Mucha gente que no escucha no dice, si no es religioso, da igual, ha quedado. Claro, claro, claro. Es una parte de la cultura. Por ejemplo, el concepto de donaciones, de hacer partícipe. No se participe cuando tienes éxito con la sociedad. En España es muy extraña, ¿vale? Claro. En Estados Unidos lo sabe. Es que es casi obligatorio. Es exactamente. Bueno. Otro paradigma. Cuando se dice que el señor Bill Gates, ¿vale? A su fundación ha donado una cantidad brutal y está donando una cantidad brutal de su fortuna. Ahora, esto está en el tema religioso, protestante, normalmente, y cultural de Estados Unidos, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hablar hoy, Fernández, de mil temas. Tenemos como siete bloques preparados. Pero una de las cosas que voy a sacar, porque me ha parecido una anécdota divertida y no estaba preparada, forma parte de la declaración de la oficina que está ahí en el backstage esto. Entonces, tú cuando has visto esto, ¿qué me has explicado? Porque me ha parecido muy curioso, ¿no? No, es que la mayoría de personas no saben qué es inicial el bulle. Claro. Vale, y sobre todo en Cataluña hay un término que es bullir, ¿no? Hervir. Sí. Y toda la gente se pensaba que tenía que ver con esto, ¿no? El nombre del bulle, que en verdad se pronuncia bully. ¿Bully? Lo que pasa es que nosotros ya aquí todos llamamos bulle. Todo el mundo bulle. Viene porque los fundadores del bulle, la familia que ya era checoslovaca, alemán, tenían bullis en Calamonjo y en lo que era el restante y tal. Y en una región de Alemania se llama bulle, de manera cariñosa, al boot of enter. Bueno, pues esta anécdota yo creo que es casi una exclusiva porque la gente no la conoce, ¿no? Pocas personas. Pocas personas. Oye, pues nada, aquí está el perrito, lo vamos a dejar por aquí abajo. Y bueno, ahora lo coloco bien. Vale, oye, me parece interesante. Uno de los temas importantes, yo creo que podemos empezar haciendo una vista general de lo que era el bulle realmente, tanto como negocio, como creatividad, como tal. Me gustaría incluso que nos puedas compartir, Ferran, todo lo que quieras, pero también incluso métricas, ¿no? Porque ahí había muchas personas, mucho talento, facturación, muchos ingredientes. Es muy extraño. Es muy extraño, ¿no? Las business schools más importantes del mundo han hecho el case bulle y la conciencia dicen, no entiendo nada. Claro. ¿Por qué? Porque tienes que ver la evolución del bulle. A quien le pueda interesar la evolución del bulle. Sí, hay una serie documental en Amazon Prime Video de 17 capítulos. Es el único proyecto que yo conozco de una organización, ¿vale? Que explica sobre todo a nivel creativo, ¿vale? Entonces es muy extraño porque nosotros hay un momento, si tenemos que explicar la historia, solo llamamos la historia, pero hay un momento que decimos hacer cocina de vanguardia. En cocina no existe el contexto de innovación, es creación. Es creación. No se habla de innovación, se habla de crear. Bueno, y el máximo nivel, lo que llamamos innovación disruptiva, es vanguardia. Es decir, que se parece más al mundo del arte, menos que al mundo de la empresa. Entonces nosotros decidimos apostar por la vanguardia. Es importante que en cada sector, todos estos términos, todas estas referencias son diferentes. Por ejemplo, nosotros nos dedicamos no en cocina, nos dedicamos a la alta cocina creativa, que es un mundo muy, muy, mucho, muy pequeño. Ten en cuenta que en el mundo hay unos 7 millones de restaurantes, 7 millones, y de verdad que luchen por hacer vanguardia, igual puede haber 20. Qué barbaridad, o sea, es que es una muestra mínima. Pero son los que tiran del carro. La gente no puede entender, eso es la alta costura. Son la alta costura. Entonces nosotros apostamos por esto. ¿Y qué pasa? Que descubrimos, descubrimos, o reflexionamos, que la vanguardia por sí solo, en, en, bueno, en los restaurantes, en la alta cocina, no pueden ser negocios. Entonces tú y vemos la suerte. No pueden ser negocios. Ahora hablamos de eso. No puede ser negocio, no puede ser negocio. Porque sabes que es la vanguardia, ¿no? Es un término militar que es a los que matan. Claro, a los que van primero, ¿no? ¿Vale? Nadie quiere que lo maten. ¿Vale? Y la vanguardia está por... Tú sabes que va a crear polémica, va a haber mucho debate, porque si no, no vanguardia. Si no hay un debate sobre lo que haces, tal. En el mundo empresarial este concepto es bastante extraño. Solo sucede en pequeños proyectos, en grandes compañías, donde tú sabes que hay un proyecto que no es el proyecto de negocio, donde te permiten hacer locuras, ¿sabes? Pero son locuras bastante internas, no externas, como en un restaurante. Que tú tienes que... Bueno, yo quiero hacer vanguardia, pero le doy de comer a alguien. Entonces esto es muy extraño, porque al final la función de un restaurante es dar de comer bien, en su target, y ganar dinero. Exactamente. La vanguardia no. O sea, ¿no era el objetivo ganar dinero? No, no, la vanguardia es abrir caminos. Vale, vale. Pero entonces, ¿cómo se sostiene eso? Entonces, ¿qué pasa? Tuvimos la suerte, la suerte del trabajo. Primero de todo, estuvimos del año 84 a los 98, con mi socio, Julio Suer, que murió, ¿vale? Sin ganar dinero. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿quién de los que me está escuchando está dispuesto a 14 años, siendo propietario de un negocio, a ganar lo que serían ahora 2.000 euros al mes? ¿Y cómo se sostiene? No, no. O sea, ¿tú ganaste 2.000 puntos? Pues yo con 2.000 euros, más o menos, era tan feliz. No, no, no. Con 2.000 euros era tan feliz como ahora. Perfecto. Y no perdíais, o sea, empatabais, ¿no? Pero ahí no buscamos la vida, por ejemplo. Creamos el primer proyecto de banquetes, ¿sabes? De preempresas y tal, de un bastante top a nivel español, casi europeo. Y esto, pues, porque yo íbamos sobreviviendo. Íbamos sobreviviendo como la mayoría de las pymes. Sí, sí, como la mayoría. Sí, sí, como la mayoría de las pymes. Y hubo un momento que el mundo de la alta cocina llegó muy importante a nivel de la sociedad y, por un lado, nos empezaron a venir a buscar empresas como Nestlé, Petsico, United, Biscoe, a nivel mundial. ¿Y qué tenían? Tenían al restante, que en aquella época era el más creativo del mundo, a un muy buen precio para ellos, en su imartez. Exactamente. Y además, bueno, si no le interesaba, o a mí no me interesaba, no sé, lo dejábamos. Entonces, aquí ganamos mucho dinero. Vale. Porque lo que para Petsico no era mucho dinero, pero para nosotros era mucho dinero en comparación, en contexto, en la alta cocina. La alta cocina tiene unos límites. Es decir, una de las cosas cuando uno quiere ser empresario es saber qué límites tiene su sector. La escalabilidad. Exacto. Eso es. Y la alta cocina tiene muy pocos. Grupos de alta cocina creativa, de nivel 10, no hay ninguno. De nivel 8 hay uno, ¿vale? Que hace muy bien Dicas, Alendicas, en París, que tiene un nivel... Al final, yo me gusta mucho el término excelencia. ¿Vale? La calidad y tal. De eso, en España hay algunos. Dani García, mira, lo acabo de ver ahora. ¿Así que sí? Sí, Dani, que lo quiero mucho. Está haciendo un proyecto de admirar. Pero una cosa, Dani García, me parece que como modelo de negocio es buenísimo. A mí me encanta además su cocina, pero no es vanguardia, ¿no? No, no, no. Es que ahora no. Es negocio. No, no, pero... Sí. ¿Según qué proyecto? Vale. ¿Vale? Estaría entre la alta cocina... No, no, porque el término de alta cocina después si quieres hablamos y tal. Pero le quiero decir que no es fácil escalar. Claro. Cuando yo escalar tener... No sé si Dicas tiene 20 y pico establecimientos y Dani ahora no sé cuántos tiene y tal. Es todo. Que yo conozca tal. Hay otros proyectos como Nobu, Zuma, que está en Madrid y tal. Bueno, que es una otra historia, ¿sabes? Pero esto lo tienes que saber, porque, claro, si tú te dedicas a la alta cocina creativa y dices, no, no, perdona, es que yo un día quiero ganar 20 millones de dólares anuales. Te has equivocado. Te has equivocado en sectos, ¿no? Yo no conozco ninguno. Claro, no. No, pero es importante, claro, porque a veces uno se mete en un lío sin saber muy bien. Entonces tuvimos la suerte de esto y yo a la vez llegué a ser asesor de 15 empresas. Guau. Y eso es una vertical de negocio. Bueno, para mí, es todo uno. Después también es importante cuánto quieres ganar en tu vida. Yo a los 35 años me planteé, yo no tengo hijos, estoy casado, y decimos no tener hijos. Más o menos consensuado con los problemas que hay, tomar esta decisión. Y dije, hostia, primero, ¿qué vida quiero llevar? A nivel de las necesidades básicas que todos tenemos en la casa, en la alimentación, en la ropa, coño, entendimiento, quiero ir a los restantes, tal, y calculé, dije, bueno, más o menos con este dinero puedo hacer. Y dije, vale, esto por un lado. Y yo también analicé que la vanguardia, nadie, nadie, o casi nadie, casi nadie en la historia ha sido longevo. Tiene un límite. Pero porque es abrasivo. No, porque, coño, pues no puedes estar 50 años. No, digo, por eso el nivel de exigencia. Exacto. ¿Qué pasa? Es verdad que puede haber proyectos donde se trabaja en equipo, que esta reflexión no sea verdad, pero trabaja en equipo. Claro. Y tal. Pero cuando hay, son proyectos individuales, aunque tengas un pequeño equipo, como éramos nosotros, vale, tal. Entonces había, por un lado, vale, ¿cuánto dinero me hace falta? B, C, que hay un final. Y lo calculé a los 50 años. A los 50. Y a los 50 años te hará más el resto antes. Entonces trabajé como un cabrón, 330, no, no, no. Es la realidad. Es el primer punto. ¿Vale no? Sí, sí. 14 años ganando estos 2.000 euros, 2.500 euros. Segundo punto, trabajar 330 euros al año, 15 horas. Es decir, tú quieres decir, bueno, a mí, hostia, esto que he explicado el Ferran, pues me interesa dar cuidado. Estas dos controlaciones, pero si no, no vas a hacer lo mismo que yo. Puedes hacer otra cosa mejor, pero lo mismo que yo, no. Entonces, claro, porque mi sector no es, bueno, no es un, es un sector donde tú te puedes meter pelotazos. Ni de coña. bienvenidos a la sección exclusiva de CivisLent. ¿Quieres ser el ganador de la tarjeta CivisLent valorada en 500 euros? Cada mes, sorteamos entre todos nuestros espectadores del podcast una tarjeta CivisLent valorada en 500 euros para invertir en la plataforma. Participar es muy sencillo. Comenta en el podcast la parte que más te haya gustado de este vídeo y para continuar, rellena el formulario que aparece en la descripción. No pierdas la oportunidad y participa. ¡Suerte! ¿Pero cuál es tu fuego interno? ¿Por qué dices, oye, yo me quiero dedicar a la vanguardia y luchas tanto que son 15 horas al día durante 20 y pico años? Porque esto es importante, es decir, mi búsqueda, mi razón de ser no es la cocina. Vale. Es crear. Donde yo soy feliz es el reto. Tal que esto, de una manera muy naif, te lo digo porque claro, ahora no mismo, después de 40 años de experiencia, explicarlo ahora, si tú ves los documentos que te he dicho, verás que éramos muy naifes, éramos muy naifes, inocentes y tal. Después sí que montamos una estrategia y tal. Pero yo vi, bueno, hay un momento que es el año 94 y hostia, yo a mí lo que me gusta es el reto este de crear. Claro, cuando yo, hay un momento que veo que, no, no, pero crear a nivel mundial, lo te he dicho de los 20, no, no, el uno. El uno del mundo, ¿eh? Es una barbaridad. Vale, no, hay un momento que es una presión, vale, no, brutal, que después si quieres hablamos y tal. Pero, yo tengo trabajo de 30 años, montamos una editorial, muchos proyectos que es lo que llamamos Galaxia Triasoler. ¿Vale? Y entonces, a los 50, esta cantidad de dinero que yo me había hecho falta, lo tengo, lo invierto en empresas, en acciones, claro, porque yo podía haber hecho una cosa, ¿vale? Tengo este dinero y monto 50 bares, ¿no? Claro. No, monté acciones de 50 empresas. Claro. ¿Vale? Bueno, si no tienes que trabajar, ¿no? Es lo que la bolsa, inversión en bolsa. La gente no lo entiende. Y la gente me decía, hostia, pero esto es muy peligroso. Ya, como montar bares. Claro, bueno, exactamente, más. Montar bares igual es más. Montar bares no te faltan todos igual. Total. y entonces, bueno, aposté por esto y puse el dinero a que me diera viviendas y sin hacer nada raro, ¿eh? No más hay ingeniería. Simplemente, si ves que compras, compras lo más barato posible y que se quede ahí y si hay un momento que sube mucho, por la mente, pero nada de inventos. ¿Lo gestionas tú o te lo gestiona el patrimonio? No, no, es decir, está en Cachaban, porque, ¿cómo se llama esto? Cachaban es ángel de la fundación. Sí. ¿Vale o no? Sí. Y lo único que yo le dije, vale, al principio tenía fondos, me apetece más que hagamos entre el banco y yo empresas. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, me pegué en una hostia con el Banco Popular. ¿Vale? Claro, como todo el mundo. Claro, como todo el mundo, exactamente. Sí, pero al menos sé que, ah, el Banco Central Europeo la hostia. Ya. ¿Vale? los ratings. Si estas dos entidades me dieron la hostia, no es que sea tonto. Claro, claro, Es que no sé que gano, directamente. Lo que pasa es que la fiabilidad de los ratings, igual que pasa en el crash de 2008 en Estados Unidos, del triple A y tal, era todo humo. Esto lo aprendí. Sí, ya. Ya no miro ningún rating. ¿Vale? Pero, esto es lo que hizo, es tener una forma de vida y tal, ¿Vale? Es verdad que cuando cierro el restaurante, tengo un vacío, bueno, vale, de acuerdo, voy a hacer una fundación, ¿Vale? ¿Y qué coño hago? Claro, y yo construyendo todo el proyecto hasta hoy. Luego hablamos de ese vacío. Algunas métricas que nos puedas compartir para cerrar este capítulo de business del Bulli, y me refiero, número de comensales, número de trabajadores, facturación anual, posible margen. El Bulli no queríamos ganar dinero. Lo sé, lo sé, me queda claro. Bastante. Sí. Pero, para que te hagas una idea, una idea, había dos millones de personas de demanda, siete mil plazas. ¿Dos millones de personas? Siete mil plazas. En los tres últimos años no teníamos teléfono. Claro. Es una centralita, un call center de estos de Yastel. Claro, hay que entender que en aquella época casi no había, vamos, empezaron las plataformas de reservas. Claro, claro. Hoy lo haremos muy diferente. No había tecnología. Había, eran miles de mil que llegaban y los gestionamos como podíamos. Claro. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Hacíamos un presupuesto anual, no teníamos clave de ingresos, no estaba lleno, vale, vale, tal. Y decíamos, vale, gastos de materia, normalmente, normalmente en restauración de alta cocina era en aquella época ha subido, pero era 32, 33, del 30 a 35% materia prima, del 30 a 35% personal y de 18 a 22% gastos generales. Vale, te puede quedar, vale, X dinero. Un 10%, un 10%. Hoy, hoy, estoy hablando de alta cocina creativa. Un 10% de margen no está nada mal, ¿no? Por todo esto, ¿qué quiere decir? Sí, para una arrocería en más de un 20%. Claro, claro. Bueno, y para un sitio de copas incluso se te puede ir a un 30% porque el alcohol es lo mejor, ¿no? Para la alta cocina, sabes, es muy bueno. Es muy bueno. Muy bueno, actualmente, y en España, los precios no son altos, ya sé que la gente que nos llama, oh, es carísimo, en Dinamarca, un menú como diverso, lo digo, porque el menú más alto en España es el doble. Bueno, una cosa, hay uno en Ibiza, creo que es de Paco, pero es de Paco, que es 1.650 euros, ¿no? Es una raza, son 10 personas. 12 personas, exactamente, 12 comensales, y esto es experiencia inmersiva, ¿no? Sí, pero esto no vale como referencia. Vale, es otra historia, es una experiencia más que tal. Esto es un proyecto maravilloso, de Paco, que es un profesional increíble, que utiliza el hotel para hacer comunicación. Exactamente, vamos a ir a ver la Ibiza seguramente en junio o julio. Es fantástico. Muy top. Entonces, ¿cuánto costaba el menú del Bulli? ¿Cuánto costaba? Creo que el, no, he decidido cómo ha funcionado. cuando hacíamos esto, decíamos cuánto tiene que costar. Vale, al revés. Para quedar cero. Claro, claro. ¿Vale? Y creo que el último menú, creo, eran 220, 20, 30 o así. Y con el vino, con el vino te ibas a 300. Claro, claro. Un precio. No lo han descubierto para lo que es la alta cocina. Pero es raro, y es interesante decir cuánto la gente estaría dispuesta a pagar en aquella época por una armeja en el Bulli. Claro, el último año para la que ha dado fondos para la fundación, hicimos unas cenas la gente pagó 5.000 dólares por persona. Guau. Increíble, ¿eh? Increíble. Cualquier persona... ¿Cuántos comensales había en la sala? 50. 50. Es decir, ¿qué pasa? Que cualquier persona que nos escuche Ferran es idiota. Claro, no, porque 250.000 en una noche. 5 por 5,25, 250.000. El dinero, sobre todo porque la locura del Bulli es 2003, con la parada en el York Times, la locura. Locura, ¿no? Yo dejé de ganar una millonada. ¿Qué pasa? Hostia. Como mi filosofía... Es que 220 es poco. A ver, lo estoy viendo es poco. No, no, pero como mi filosofía no era, ¿vale? Ganar dinero en el Bulli, yo no me lo metía. ¿Por qué? Porque al final la vanguarda va ligada con la pureza, que es algo que a nivel imparcial realiza. El concepto de pureza solo existe en el arte, en el mundo de los artistas y no en todos. De la pureza es decir, yo creo y después gano dinero. No gano dinero y después creo. Una empleada tiene que ganar dinero. Pero Pablo Picasso vendía sus cuadros caros. Claro. Pero Picasso primero creaba y después vendía todo lo caro que podía. Claro. Y Dalí, Dalí quería ganar mucha pasta. No, no, primero creas. No, no, no. Te veo creas. Un artista de verdad a este nivel, tal. Una empresa no. Por mucho discurso que diga. Mi idea es crear, innovar. No, no, no. No, no. El objetivo de una empresa es ganar dinero. Obligatoriamente tiene que ganar dinero. Si yo en mis empresas fuera del Bulli quería ganar dinero. Y después creaba. Claro. El Bulli no era tal. Pero esto es un proyecto muy extraño cuando lo contextualizas con el mundo empresarial. Claro. ¿Vale? Y te digo que en general la alta cocina en general. Los grandes lugares estos 20 que te he dicho su modelo de negocio es bastante parecido. En su restaurante en la casa madre no ganan dinero y hay un chico que se llama Nico Romito que es uno de los mejores modelos de negocio que a mí me gustan. ¿Vale? Que ahora tiene restantes en Bulgari y ahora ha montado en las áreas de servicio una cosa muy chula. ¿Vale? Que son 20 cubiertos es hecho con el oro. Claro, totalmente. Bueno, luego comentaremos temas de marketing y de hostelería y tal. Por ejemplo, Salva, el que echa la sala así que tiene no sé cuántos restaurantes cobra la carne o el chuletón que le pone oro y cobra una barbaridad. Esas son otras cosas que no tienen a ver con la alta cocina. Hablo de business. No sé si te diré lo que pienso. Luego espero que sí. Mejor. Pero bueno, sí que es verdad que dices, vale, oye, yo tenía un millón de personas interesadas en venir. Al final daba a 7.000 personas. Pero es un caso muy extraordinario. Esto es claro. ¿Qué pasa? Que sí que ha marcado dentro de mi mundo hoy en día el 80% de los restaurantes de la cocina de nivel, de los 100 que te he dicho, no de los 20, de los 100, casi todos tienen el mismo modelo de negocio. Tienen el restante madre como un departamento de comunicación y un inversor. Ahora vamos a la parte porque me están saliendo más o menos, digo, vale, unos 300 euros de media comensal, 7.000 personas, 2,1 millones de facturas al año, más o menos. Pero bueno, vamos a la parte ahora que yo creo que es realmente donde... Pero es de la época, cuidado. Sí, en la época que ahora serían 6 casi. cerramos 6 meses, solo había un 80. Yo en el 2001 dejé, no abrí noche, no abrí el mediodía y dejé de ganar un millón de euros. Qué bárbaro. Pero si es que creo, haciendo los números, teniendo en cuenta que un millón de personas querían ir, esto podría haber facturado 40 millones de euros al año. Pero tienes que entenderlo porque esto me va a dar ¿por qué cerramos al mediodía? ¿Vale? ¿Por qué? No es mi idea. No, piensa más. ¿Por qué cerrasteis al mediodía? Hombre, imagino que es un tema de logística, organización, de poder dar el servicio de calidad que quieres. Nosotros que vendíamos. ¿Vendíais una experiencia? ¿Cenas, no? Creación al máximo nivel. Creación. Una experiencia también, ¿no? Entonces, la ventaja competitiva solo te lo da el tiempo, el equipo, que diga mejor, el talento creativo. ¿Vale? Tienes tiempo y dinero. Claro, claro. Entonces, nosotros llega un momento que dijimos, con el tiempo que le dedicamos, no hay bastante, tenemos que agrandar. Claro, claro. Le hicimos presta. Claro. Aparte de que el tema de los años del personal era una locura y lo normalicemos ya, en esto fuimos avanzados, bueno, ya en el 2001 hacer un servicio era una vida más o menos normal, con los días de cierre y tal. Entonces, esto, lo que pasa es que cuando tú quieres hacer estrategia al máximo nivel de innovación, y eres una pyme, es fundamental comprender todo esto. Si eres una gran empresa, si quieres, después hablamos, te explicaré mi experiencia en las grandes empresas, per si con Erle o tal, o ahora estoy trabajando, porque soy un ángel de la fundación, con Cachaban, Telefónica, en Italia, estoy con la Basta, tengo mucha experiencia en las grandes empresas, pero mi discurso de grandes empresas va a ser un poquito la experiencia, no es mi focus. Ya hay gente, mucha gente que habla sobre grandes empresas, discursos y tal. O sea, vosotros como pyme encontrasteis la máxima eficiencia de los procesos. Entiendo que va un poco por ahí. Vale, pues si quieres, vamos a entrar con esta parte de eficiencia en la parte de creatividad, la parte más artística, la parte de creación, innovación, experiencias inmersivas. Yo creo que esta parte es bestial y creo que podemos profundizar hasta el infinito y más allá. Entonces, primero y principal, Ferran, te quiero preguntar, porque claro, tú tenías un equipo de 40 personas, si no me equivoco, ¿no? En el bullo 70. Ah, ostras, 70, vale, pues 70 personas. Pero en cocina, en un restaurante, la reproducción y otra cosa es la creación y otra cosa es la innovación. Exactamente, cosas distintas. Yo creo que no tenía 40 personas para crear. Claro, claro, claro. Entonces, esto para que me hiciera antes, vale, hacer la prueba del algodón. Venga. Que yo he hecho algo, desde que cerré el bullo he hecho mil conferencias. Guau. ¿Vale? Guau. Y anteriormente no se cuentas. Y siempre hacemos una pregunta que, cojo a alguien del público, pero hay que empezar, cuando hablo de innovación. Sí. Contextualízame, innovación, creación, creatividad y crear. Diferencia me los dice. No, y contextualízame. Porque me dices que vamos a hablar de creatividad e innovación, tal. Me lo tienes que contextualizar, si no, no continúo la entrevista. Venga, vamos a por ello. Yo creo que la parte de... Por orden. Por orden. Lógico. Por orden lógico. Vamos a ver. Lo primero de todo, que no todo el mundo tiene que... Perdón, que si ve de eso nadie me ha contestado, que si contestas, una persona. No, pero bueno, yo me lanzo la piscina igualmente. No, uno, lo primero de todo, innovación, no todo el mundo... Muy poca gente tiene que innovar. Está mal. ¿Está mal ya? Ya. Ya hemos empezado, suspenso. Suspenso. Pues entonces empezamos por la parte de creación. No. Bueno, pues Ferran, me tienes que ayudar. Vamos a por ello. Bueno, pero ahora fuera en serio, esto es un juego, ¿vale? Sí, sí, sí. Ya te digo que... Estos de edición son foros de máximo nivel... Y nadie ha acertado nunca. Una persona. ¿Una persona? Te lo prometo como estoy aquí. Coño. Vale no. Vale no. Te lo digo porque hay un... Si hablamos de... de innovación, en cuanto a las empresas, todo el mundo habla tal y no tiene una base teórica clara. Entonces, si tienes una base teórica clara, te confundes. Tú fíjate que hablábamos de fútbol y no te olvidas claro que hay dos partidos... De fútbol no creo que quieras hablar ahora, ¿eh? Sí, no hay problema. No están acompañando los resultados. Ya me ha pasado. Ya me ha pasado. Soy del parso, para quien no lo sabe. Ya me ha pasado. Pero, si no tienes... Fíjate que hablamos de fútbol y no sabes que hay dos tiempos de 45 minutos. Eso es. Y no sabes que hay una cosa que se llama penalti. Y no hay una... O sea, no sabes que juegan 11 jugadores. Esto es la información básica. ¿Vale? No sé si a ti te pasa, pero con el fútbol americano yo creo que no puedo ver un partido. Porque como no sé... Ya no lo entiendo muy bien. La verdad es que nunca me ha interesado. Nunca me ha interesado. Como no nos ha interesado. Claro. Y tal. Pero, ahora no sé por qué empezamos a hablar de fondo americano sin tener ni claro las bases. Totalmente. Y esto es un problema que además esto va ligado con varios temas. Por ejemplo, uno que yo me he dado cuenta ahora con el tema de los fondos europeos. Next Generation, ¿no? Sí. Tienen que ir ligados con la innovación. Está siendo muy curioso, claro. Pero si van para Pymes y la Pymes no van, ¿no? Va por ahí. Exacto. Vale, esto es uno. Dos, hay un cierto que si no innovan no mola. Ya. ¿Vale? Es muy fashion. Vale, no. Yo innovo y tal y cual. Es decir, después de mi experiencia, ¿vale? Muchos tal, nosotros llevamos con que se van haciendo ocho años de cursos de gestión. ¿Vale? Y tengo el leso de aquellos que piso la calle. No es teoría. ¿Vale, no? Después de tal, hay en España fuera de autónomos y autónomos no de eso, pero vamos a contentarnos el millón trescientas mil empresas que hay relondeo. De Pymes, Pymes, ¿no? En total. Relondeo. Vale. No son millón trescientas mil, ahora no. Vale. Solo cinco mil son grandes empresas. Esto es el primer entonces. Entonces el discurso de innovación para las grandes empresas es la cara A o la cara B del discurso y que no puede hacer el mismo discurso ni podemos hacer el mismo discurso para la cara A por mi experiencia en mi sector. Hay trescientas de estas un millón trescientas mil trescientas mil autónomos hay trescientas mil que son varias restantes. Me voy a mi sector pero lo voy a mostrar a nosotros. Es un sector gigante. No tienen que innovar como antes. Innovar lo que entendemos. ¿Qué tienen que hacer? Por mi experiencia. Calidad. Bueno, que hay absoluta y es relativa. Yo soy el mejor fast food hamburguesa de Madrid, soy la mejor hamburguesa de Madrid. Y hay una palabra que me gusta mucho que es la excelencia. La excelencia. Que es el máximo nivel. Yo no sé hacer proyectos de que no busque la excelencia. No se lo consigo. Buena gestión. Esto es fundamental. El 90% de los restantes y valen no hace presupuesto anual. Hostia. Es que es una barbaridad. La mayoría de negocios están fallidos antes de abrir. El plan de negocios es un horror. Y después la actitud innovadora. Que no es innovar. Vale. De acuerdo que hay un gris que podríamos estar mucho grande entre la actitud innovadora y la innovación ligera incremental. El medir lo innovado. Hostia. Cada sector diferente no es fácil y tal. Vale. Entonces entiendo que puede haber un gris que dice yo hago innovación incremental. te lo compro no hay problema nivel 3. No hay problema. Pero en principio la actitud innovadora que no es esto es simplemente estar abiertos a los cambios. Ahora he hablado con una persona en una entrevista de una periodista que estaba haciendo un reportaje de la inteligencia artificial a nivel tal y yo le digo a ver que incorporar un chat a tu empresa no es innovar. No coño el chat GPT los que innovaron fueron los que han hecho el chat. Otra cosa es que tú eres capaz de hacer un chat propio y esto es la tendencia que hay para grandes empresas vale aquí hay una parte de innovación no disruptiva porque el disruptivo es el primer chat y tal esto que yo creo que es bastante evidente seguir tendencias no lo digo que es bastante evidente no se entiende ya he entendido no se entiende y esto el motivo es la poca poca educación el poco conocimiento empresarial financiero y económico que tenemos yo porque he ido aprendiendo y tengo lo básico ¿sabes? lo necesario de a nivel para ser empresario pero por ejemplo y ahora seguimos profundizando esto pero que referentes a nivel mundial históricos da igual el sector que sea te han parecido grandes innovadores no 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 pymes no me no pero me parece bien para saber a mi me da risa pero de donde te inspiras me da risa cuando alguien vale youtube suele conocer este job si coño vale el number one pero como puedes dar un caso apple para pymes ya tú estás loco no no vale te puede comprar para startup que son dos historias diferentes es decir la mayoría de empresarios de emprendedores emprendedores que o que ya tienen un negocio para montar la mayoría no van a querer escalar vale van a ser felices con un pequeño lugar con mucho tener dos vale es que ahora startup tú lo sabes nacen para meter el peludazo un éxito vender la empresa los X años como tú sabes el 99 como el 99 si en las pymes normales el 50% no dura los 5 años en las startup el 99 como el 99 no dura los 5 años y no pegan el pelotazo exacto vale esto hay que explicarlo pero yo donde tengo una cierta experiencia de verdad y que puedo tal es en las pymes y a mí me gustaría yo no conozco no conozco un proyecto una web o tal que te expliquen casos de éxitos de pymes más o menos vale pequeñitas de 10 a 50 empleados vale de más de 50 es otra historia pero aún así no conozco tantos vale que te digan hostia de este sector en peluquería por ejemplo yo no sé cuál fue vale la persona y el proyecto que fue disruptivo en el mundo fue disruptivo ¿dónde? en su pueblo en su ciudad en su región en España en Europa a nivel mundial esto es otra es que yo soy oiga pero esto a mí me hace gracia muchas veces cuando ya me dicen y esto yo te hablo ya de grandes empresas hostia es que estamos innovador y digo hostia coño joder ¿cuánto tiempo he visto? no si esto lo hemos visto en Boston eso se llama copiar también ¿no? bueno copiar o adaptar inspirar modular modelar a mí me gusta el término adaptar modelos sí porque te hace pensar total copiar lo te hace pensar pero esta es la realidad hay una base teórica que falta que va ligado a la innovación con la base de eso financiera ¿eh? con una ¿vale? y tal esto es mi visión que tengo que explicar mi caso vale yo no como cuando era chaval no era creativo bueno que digo me importaba no creo que era cuando empecé la cocina tampoco vale yo empecé la cocina por casualidad no tenía vocación y tal y voy aprendiendo muy poco a poco muy poco a poco primero hago y después reflexiono de una manera muy naif y me monto me meto en un embrollo me meto en un embrollo sin saberlo que es lo que es la presión creativa al más alto nivel nadie sabe lo que es esto es una presión acojonante no no si no estás no sabes lo que es te lo puedes imaginar bueno no cuando te dicen ya no abre el bulle en el año 2005 todo mi sector que al final son pocos pero no son los que líderes de mi sector están viendo con lupa y a ver si me caigo ya vale porque somos así deseando que no que te empieces hay que no hay que le gusta pero están ahí aunque nos apoyan y tal no van a ser capaces de este año estar al nivel porque recuerda el concepto del longevo si 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 la sostenibilidad tú puedes ser un año dos años tres años tal vez en mi mundo hay chicos o chicas que montan restaurantes ahora que tienen un buen nivel y tal pero yo siempre les digo lo mismo tú sabes que el año que viene tienes que hacer un menú de estación a la altura del otro y totalmente distinto y si quieres llegar al nivel 10 tienes que hacer dos menús anuales dos menús anuales de 30 y pico vale de 20 a 30 laboraciones lo mínimo esto es una presión tal que nosotros la pudimos soportar porque éramos inocentes cuando yo empecé esto salir en la portada del dominical esto era impensable para cocina impensable luego hablamos del ego seguro que hay momentos de ego no no era impensable entonces mi carrera y nuestra carrera porque mi carrera hay que ponerla por un lado con Julio Suel mi socio que hizo dejarnos creer si tú tienes un socio el que te apoye y decir oye que no pasa nada tres años más sin ganar dinero esto es vital si eres socio si eres tú que decides y después yo tuve la suerte de estar con mi hermano Albert Adrià que yo es el cocinero más top que conozco en el mundo hoy tiene 54 años tiene un restante enigma un cocinero con una personidad brutal en muchos aspectos y tuve la suerte que él vino un año después que yo en el Bulli y tuve el ping pong y si entrevistaras a Albert es muy curioso porque le ofrecimos con Julio ojalá ojalá está invitadísimo le ofrecimos dos veces ser socio del Bulli y no quiso no quiso y solo hace dos años un año así le preguntaron ¿usted se arrepiente de algo? de no haber sido socio de no haber sido socio ¿vale? pero la ha ido la bien lucha también no, no ha tenido momentos difíciles por ejemplo con la pandemia fui duro y tal pero yo tuve la suerte esta ¿vale? no de tener Albert después también en otras partes Oriol Castro que es uno de los cocineros más importantes que hay hoy en el mundo una restante de disfrutar era la tercera pata a partir del 97 7-8 personas ¿vale? durante diferentes épocas que estuvimos ahí pero la presión me la he comido yo claro quiero hacer una pregunta Ferran quiero coger una cámara oculta meterla en la cocina de esos momentos de creación del buji y quiero que con todos los detalles que a ti te apetezca explicar nos cuentes cómo era el proceso creativo es decir había parte de era todo sistema y proceso había genialidad había momentos de chispazos de inspiración arte cuéntanos te lo explico pero hay un documental que no sé dónde está ahora en qué plataforma que se llama el buji cooking ¿podéis buscarlo para luego decirlo a la audiencia? el buji cooking que es la única documental que yo conozco de cualquier actividad que explique de verdad el sistema yo le llamo el sistema el sistema de innovación en este caso de innovación centrado en la declaración y tal el único estuviera un año no cada día durante el año explicarlo es muy complejo no te imaginas la gente no se imagina ¿vale? lo complejo complejo lo complejo y lo difícil y tal entonces nosotros una de las incorporaciones que hicimos importantes en nuestro sector fue la sistematización de la creación antes que nosotros no existían labs o talleres nosotros creamos el primer taller nosotros creamos el concepto de trabajar en equipo ya sé que nosotros entré en lo normal pero no había y tal entonces nosotros hay un momento en el 2000 nace el primer taller físico el bulli taller ¿vale? del 94 al 2000 hay muchas pruebas de error ¿vale? el concepto de equipo y tal y esto creamos un concepto que hoy en día tú no puedes estar en la élite si no tienes ¿vale? un sistema ¿vale? creativo y de innovación que son dos cosas diferentes después hablaremos que nos hemos quedado con la creatividad si nos hemos quedado con las cuatro diferencias me he quedado ¿vale? y tal ¿vale? entonces todo si tú me dices ¿en qué se basa? ¿vale? el éxito que por las personas que yo he conocido he tenido la suerte de conocer a Norman Foster Jan Nubel Frank y este más importante que ha habido en ese sector y yo hablo mucho normalmente cuando hablo de lo mío pero escucho mucho cuando de cosas que no sé hermano entonces aprendimos y todos todos ¿vale? podríamos decir que esto normalmente en libros hay un consenso sobre esto uno para el nivel diez obsesión obsesión para el nueve pasión y para el ocho ilusión si solo tienes que eres cariño no no vas a llegar a molestar esto me ha encantado esto es muy bonito porque es el concepto de roce cariño amor ilusión pasión y obsesión y obsesión tienes que estar obsesión yo he ido con personas muy importantes a las doce de la noche oye ¿dónde quedamos? a las doce y a las doce de la noche venme a pasar el estudio después nos nos tomamos una copa digo a las doce de la noche y yo pienso pues yo soy igual porque yo siempre defiendo que no soy obsesivo y mi mujer me dice pero tú estás charado y sí yo ahora estoy en un proyecto el MAC que ahora lo explico después que me levanto a las cinco de la mañana cinco y media y tengo en la cabeza este proyecto si no eres obsesivo no vas a llegar entonces después la obsesión es desequilibrio es imposible no, no el obsesión es que vives para esto vives para eso bueno sí que después compaginar esto con la vida personal eso te quiero preguntar por eso digo desequilibrio de tener un entorno que entiendan esa fase de locura recuerda yo no tengo hijos claro y tengo una mujer maravillosa y bueno durante depende de las épocas de mi carrera ha habido eso que me ha acompañado pero ha habido momentos donde oye para allá para un poquito para un poquito pero bueno es una de las cosas que tengo que a nivel de pareja ha entendido lo que hago no lo que soy claro de la obsesión viene la genialidad muchas veces yo creo también o destellos o destellos de brillantez no no esto es diferente es diferente vale antes de la obsesión talento creativo y en el talento creativo hay un debate bastante grande entre los expertos si es genético o no y tal el talento creativo se puede entrenar sin duda alguna pero si no lo tienes tal un ejemplo que siempre pongo que es el fútbol tú puedes entrenar todo el tiempo puedes ser un obsesivo y llegar a quinta división pero no vas a ser Messi ¿no? exacto vale entonces bueno pero dejo a los expertos el concepto genético talento creativo ¿vale? obsesión esfuerzo esfuerzo que es una palabra ¿vale? que esto va ligado con la relación hoy en día no está de moda no al contrario conciliar tal balance primero bueno faltaría más faltaría más ahora no llegas al 10 claro claro todo lo sepas ahora si tú eres feliz con el 7 pues por ahí no tienes por qué buscar el 10 que es el objetivo final la felicidad imagino yo me gusta el concepto de pasarlo bien y ahora por ejemplo estoy en un momento que si en un proyecto no me río en una reunión no lo hago claro eso es bueno y de momento a momento de momento a serio un poco de sentido de humor es decir el sentido de humor es importante en esto entonces constancia constancia cada día no puede ser ahora meto un sprint y tal importante la resiliencia fuerza mental que es lo mismo es diferente ¿vale? la resiliencia la considero más diaria ¿no? más de de hoy y la fuerza mental es ¿vale? el tener una estructura mental para saber que te van a perder de hostias por todos los lados claro porque los momentos duros no son momentos duros es todos los días es duro ¿no? quiero decir igual si quieres decir residencia y tal y otra parte otro tema muy importante es ser valientes la gente no somos valientes yo en la ropa no soy valiente me pongo ya me dijo hoy no no me pongo una ropa esta tan guay pero no soy valiente tampoco es que me me guste mucho hostia yo es que la has conocido tampoco era valiente la ropa yo siempre igual pero te quiero decir que hay que ser valiente valiente en lo que te dedicas a mi por ejemplo me encanta la cocina de vanguardia pero la música de vanguardia me cuesta no sé si tú has escuchado alguna vez música de vanguardia música de vanguardia habría que profundizar a qué nos referimos hostia la música de vanguardia lo que sería lo que sería la cocina la música clásica pero la de hoy no estoy hablando de rock o tal es que puede hablar de grupos así más dark más góticos un de cure y tal que hacen cosas muy profundas sería vanguardia en rock pero la vanguardia es lo que la música por excelencia que es tal o no me gusta el teatro de vanguardia no yo que me guste no pero me gusta me encanta el arte de vanguardia de lo temporaneo y tal no es obligatorio que te guste todo entonces ser valiente es a lo que te dedicas profesionalmente y después de hecho te sientes un humor y tal y hay un tema de valores yo creo que se habla muy poco de valores últimamente y creo que es fundamental por ejemplo el primer es el respeto ya te he dicho que me he perdido al venir yo llegué a tres minutos tarde para mí es vale y tal una puñetera calle que para encontrar un número me he vuelto loco porque he llegado yo siempre llego con diez minutos de entrada ha llegado clock ha llegado clock lo digo para estas personas que vengan que hay que poner el google está más perdido estamos enfrente del gimnasio alta vale y tal pero el respeto es importantísimo y respeto por tus compañeros y compañeros tu competencia yo hablo de la empresa no del púrker tú puedes tener competencia tienes que tener unos respetos también por tus compañeros y sobre todo por la gente que ha hecho antes a mí cuando me encuentro no es que yo he inventado la pólvora yo tengo un respeto brutal por todas las personas que abren la puerta del bar bueno cada día y tengo un respeto brutal por la gente que ha hecho cosas antes la honestidad la gente no somos honestos en general bueno estoy hablando siempre a nivel profesional sí 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 la puedes ligar a nivel personal también pero y cuando hablamos de creativo hostia bueno hay personas que yo conozco que se crean una vía paralela una realidad paralela para creerse que consiguen siendo creativos se lo engañan sí yo conozco y tal entonces la honestidad es muy importante y tal el otro depende que a que te dediques la generosidad ¿vale? por ejemplo la generosidad nuestra de mí y de mi generación de compartir todo nuestro know-how cambió la historia de la gastronomía pero yo entiendo que una empresa como Telefónica compartir su know-how no puede no, no, claro no puede la generosidad es otra manera de enfocarnos a una gran empresa y después otra cosa muy importante agradecimiento agradecimiento fíjate que estas dos personas que tenemos aquí ¿vale? que seguramente la empresa contigo y tal y estáis años y conseguís muchos éxitos y tal y después montarse una empresa le ayudas ¿vale? pues yo con todo el equipo importante del Bulli siempre si quieres montar algo me lo decís de hecho hay un mucho emprendedor que ha salido de Bulli y yo os ayudo claro claro lo que pueda ¿vale? y tal y esto me ha contido bastante el 95% de las personas lo han dicho entonces bueno pero pasar a esto se va le ayudas a montar la empresa y no se acura de ti claro Cristina todavía no te vayas ¿eh Cristina? ¿vale? pero pasa esto pasa entonces estos valores en lo que te hacen es cuando te levantas por la mañana y te miras al espejo no soy un caprón más o menos intento ser buena gente yo la cosa que aprendí más de mis padres ser más o menos yo sé que sin quererlo ser lo que hago y las consecuencias a veces no es bueno hay un ejemplo muy tonto que pongo que es tú tienes un hijo quieres que sea abogado y por el puñetero Ferranería quieres ser cocinero me odia no me conoce no me conoce y ya te odia hombre y ya me odia esto no puede ser y tal no puede ser Santa Teresa de Calcuta pero sí que creo que es bueno todos estos ingredientes y esto cuando tenía 25 años 30 cuando tengo 61 años claro que tengo 40 años de experiencia os prometo vale que es vital para que tú tengas una buena estructura mental tu salud mental funcione ser buena persona también has dado varios consejos que yo creo que son los ingredientes clave para ser un emprendedor bueno yo odio dar consejos bueno perdón bueno has compartido tu experiencia exactamente yo cuando empiezo cuando yo hago conferencias digo voy a explicar mi experiencia sí me gusta más enfocarlo así es verdad no no voy a explicar mi experiencia sí 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 pero lo que yo hago no tienes que hacerlo no tienes que estar 14 años total sin ganar dinero total sin ganar dinero sin ganar dinero te explico que como yo lo he hecho claro pero vamos a profundizar porque me has hecho un poco de esquiva estamos poniendo la cámara oculta y estamos profundizando en un proceso creativo porque hay muchas técnicas nuevas es verificación yo quiero ser bueno digo son mil cosas molecular yo no lo soy no tienes ni puñetería tengo curiosidad como usuario como yo no tengo ni puñetería de muchas cosas los bolitos de la cocina pero soy profundamente curioso como usuario pero los bolitos de la cocina que todo el mundo puede opinar vale yo no me atrevo a opinar no es lo bonito si es al contrario es lo bonito si yo fuera a opinar molecular no podías opinar mucho claro a no sé qué podríamos hacer un huevo frito por eso te digo lo bonito es que todo el mundo puede opinar y faltaría más vale no yo siempre digo que tú tienes el mismo derecho que yo cuando vas a un restaurante a decir lo que te gusta el mismo aunque yo sea un súper profesional otra cosa es valorarlo a nivel profesional que no tiene nada que ver vale vale entonces el mundo de la cocina es muy complejo muy complejo en cuanto a tecnología técnica que era súper snop vale bueno un poquito no 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 uno de los errores que yo hice fue que en lugares medios que no tocaba empezar a enrollarme con la pared que hablaremos un poco vale vale no los poqués es lo bueno que tiene el público que te escuche pues bueno pues más o menos le puede interesar y también como más o menos sabe de cocina claro pues le puede interesar ¿no? entonces vamos primero al contexto creatividad es la capacidad que tenemos los seres humanos para crear recuerda el talento creativo cuando tienes una capacidad extraordinaria crear es una acción ¿vale? donde generas algo nuevo original aquí está el pollo vale vale que es muy original es jodido eso pues la línea es fina el iphone 1 o el iphone 15 claro no vale para todos los sectores y también aquí está el pollo creación es la acción o el resultado de crear y aquí está la innovación la diferencia ante creación y la innovación que esto es importante es que en la innovación entra el concepto de marketing comunicación y comercial vale es decir yo creo algo y no tengo por qué venderlo tú puedes crear algo en tu casa puedes crear un dibujo que seguramente es un churro como yo va con el mío ¿vale? si fuera a quitar en la hostia vendrías 4 a 10 millones de euros no es el caso y tú estás creando algo vale que pasa que el nivel creativo mío en esto es un 0,1% claro pero resulta que es claro si tú supieras que yo he puesto en 8 museos mis dibujos yo se lo he dibujado en mi vida hostia hostia una vez ¿vale? que fue para visualizar la historia de la humanidad tengo un libro yo dibujo fatal y que muchos museos ¿vale? además yo dibujo fatal pero en el proceso creativo bueno ¿vale? utilizo mucho el dibujo y voy a un museo por ejemplo uno de los más importantes del mundo de dibujo el Drowning Center en Nueva York esta es una exposición sobre como yo utilizaba ¿vale? el dibujo en el proceso creativo esto quiere decir que tú esto no lo sabes claro entonces no entra el marketing claro entonces no entra el marketing porque no has contextualizado tú me ves como cocinero ¿vale? de la de cocinero que puñetas de Fernández aquí ¿vale? pintando ¿vale? esto por un lado eso es marketing también no es marketing claro puro puro y duro vale pero además sabiendo esto ¿cómo lo comunican? ¿qué hago yo? que saco un Instagram tal hago hecho unos dibujos como te imaginas no los hice ¿no? en aquella época pues tenía un cierto pudor ¿vale? porque la gente ¿qué hace? el Adrián vale aquí dibujando que yo no he escogido ir a un museo que me han dicho te han llamado y como son cosas diferentes y después comercialización yo por ejemplo sí que hice una NFT con telefónica ¿ah sí? ¿hacías un NFT? qué bueno de estos dibujos anda coño qué bueno ¿vale? qué bueno como experiencia ¿y se vendía a través de la blockchain o cómo se vendía así ¿no? el tema tecnológico telefónica como te imaginas claro pero ahora no recuerdo pero tenía un precio no de locos y tal pero por ejemplo la coincidencia sería ¿tú me comprarías un original de un NFT de mi dibujo por 10.000 euros? hombre si me lo puedo permitir ¿entiendes? no y seguro que se revaloriza alguna inversión la diferencia entre crear e innovar vale es que están estos tres procesos estos tres acciones el marketing comunicar y tal y esto te lo puedo decir porque es lo que yo veo en todas las cosas ¿cuál es? ¿qué pasa? que una pequeña empresa no funciona en departamentos como concepto en la gran empresa está claro hay departamentos hemos hablado antes de marketing comunicación y comercial hay un pollo en la comunicación que a veces hay comunicación institucional en la gran empresa y hay otro pollo que desde marketing también a veces hay comunicación pero más o menos tal en un restaurante de cuatro personas claro lo hace Juan Palomo yo me lo como por esto yo toda la empresa versus innovación lo veo desde un pensamiento sistémico vale el pensamiento sistémico viene de la teoría general del sistema poca gente lo conoce porque yo me llamo a sorpresa vale que yo pensaba todo el mundo de grandes empresas teóricos tal y un señor que se llama Peter Sange no lo pronuncio bien pero Peter Sange que hizo un libro que es pensamiento sistémico que es una de las referendas cuando se habla de comprender la administración de una empresa el cómo hacer lo tal y nosotros vale a través de esto y una metodología se llama Sapiens hay una web que se llama metodogiasapiens.com y hay un libro y además es un pensamiento de barrios un pensamiento sistémico de barrios yo comprendo yo no comprendo las empresas como departamentos las comprendo como tareas procesos los procesos tienen recursos hay una cultura internacional y tal cuando comprendo todos los sistemas y sus sistemas es cuando los coloco en departamento vale vale pero y entonces en algún punto fuera de eso existen también chispazos puntuales de genialidad talento a mi contento de genialidad no me gusta vale entendido pero me gusta que me parece muy bien cuando yo digo que no me gusta que no me gusta a mí no digo que esté bien es importante porque una cosa yo no soy dogmático una de las cosas que he aprendido es intentar no soy dogmático creo que en la entrevista yo no he dicho cómo hay que hacer las cosas yo veo una empresa del pensamiento que si te interesa pues ya si no pues fuera claro el concepto de genio ya 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 no pero sabes lo que pasa te digo porque te lo pregunto que me parece muy interesante saber tu opinión yo estoy pensando en un Picasso en un Dalí eso claro no era una pime era una estructura empresarial era él bueno evidentemente pero microempresa pequeñita pero sí que es verdad que lo veo más en una figura de una sola persona creando no 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 vale pues entonces si tú sabes si sabes cómo funciona el mundo del arte no se funciona así por eso te digo entonces me parece interesante también ligarlo un poco a esto porque sí que es verdad que joder o un Paco de Lucía no a lo mejor más en la música manager manager representante te acuerdas claro evidentemente yo creo un cuadro eso es vale pero después lo tengo que vender eso es y hay alguien que contextualiza vale vale oye que Picarros ha cambiado la historia de la gastronomía ha cambiado la historia de la pintura un Dalí un gran genio comercial y marketing vale y tal entonces hay marketing no Dalí lo que era un gran comunicador por supuestísimo que hemos discutido antes si está dentro del marketing o no la comunicación yo creo que es un poquito la historia de Dalí porque estoy enroscado aquí y lo que tenía eran unos putos crash de marchand vendiendo hostia hostia que bueno que interesante vale no hostia claro si tú si tú no tienes un buen marchand vale no pues es muy interesante haber hablado de esto porque hay marchands que tienen que tienen galerías y tal yo no soy un experto conozco un poquito claro pero es fascinante que un día hagas un un programa un podcast sobre alguien en modo de hablarte pues te va a fascinar lo haremos pero incluso ligado mira vamos a hablar recuperamos los Steve Jobs que has dicho que le conociste que me parece una anécdota muy buena además él dices no sé si es una estructura empresarial dices este yo ser un genio bueno vamos a ver él tenía ideas pero quería aterrizarlas pero es que si su equipo no hubiese absolutamente conseguido nada porque eso sí que era un proceso como tú dices sistémico creativo talento es que es diferente cada caso es diferente Apple lo tenía muy fácil el señor Steve Jobs iba a esta sala dice tengo el iPod iba la otra tenía el iPad no no ligado con el Mac bueno el iPhone y bueno y otra para hacer cosas nuevas si tú analizas vale lo que son objetos sí desde que existe Apple vale sobre todo después de los del Mac del ordenador del mar no han salgado tantos elementos pero eso sí fue innovación Steve Jobs fue un innovador no disruptivo por supuesto cambió la historia de la comunicación perfecto humana perfecto oye cuando le conociste cómo fue bueno estuve una horita y media con él hostia pero es mucha bueno siempre una cosa una cosa son las personas cuando comunican y tal en el nivel yo tal personal era muy exigente porque además él admiraba John Ivey John Ivey era el diseñador lo conozco bueno admiraba mucho desde si tú lees su libro más la persona que miro es a John Ivey hice un equipo pero esto es normal pero claro no es lo mismo hostia el tema de la informática tecnología donde hace falta una investigación científica vale a pintar un cuadro tú podías pintar un cuadro ¿no? bueno muy mal pero por poder puedo diseñar un software no creo no creo no no lo creo no no que no puedo yo ni idea puedo contratar un equipo e intentar hacerlo como líder de un equipo entonces el el generalizar es otro de los problemas que hay cuando hablamos de innovación totalmente cada sector escúchame es un mundo diferente dentro de cada sector hay subsectores y pues cada empresa es diferente entonces está bien explicar vale no tu experiencia a nivel de innovación y tal yo te podría decir sí que cosas que hice vale que son interesantes por ejemplo yo no trabajábamos en equipo todo el tiempo trabajábamos individualmente 80% y 20% en equipo ¿por qué? eso es súper interesante ¿por qué? porque tenés aquí el equipo que tenés si hacéis muchas reuniones de equipo y trabajáis en proyectos vale cada uno hay alguno que se cuelga con el otro y no avanzamos y es una visión cuando tú estás solo vale o sola tú vas haciendo vas a tu bola en mi mundo en investigación científica pues igual no es así pero en mi mundo era vital ¿qué es? que hay tres personas con un talento creativo increíble en un equipo que ven a nivel filosófico a nivel en cocina cuando te decía esferificación nosotros lo que hicimos fue un tema sobre todo filosófico de pensamiento nosotros el tema más importante que hicimos fue que en alta cocina en occidente durante 400 años todo lo que se creó todo fue en francés es decir es el único sector importante a nivel económico vale que se monopoliza en un país no hay otro importante y nosotros desmonopolizamos esto a mediados de los 90 primero desde el Bulli y después una generación de cocineros y cocineros en España y esto vale empieza a ir por todo el mundo pero no siendo dogmáticos y simplemente es lo que decimos ¿no? pensar que parece fácil ¿eh? muy difícil ¿por qué? porque al final cuando tú estás haciendo una tortilla ¿no? en tu casa no piensas lo estás haciendo por esto pasa también en cocina lo haces por ¿vale? el restante es más sencillo y tal cuando tú ya tienes que tener un proyecto importante de cualquier tipo de cocina tienes que crear un concepto tienes que ver por qué hacer esto y lo que os dé la gana esto es la primera después hay muchos muchos hechos más o menos a nivel creativo que tuvieron un impacto tal como te he hablado ¿vale? del trabajar en equipo tal tal pero hay muchos ¿vale? tienes que chuparte 12 capítulos de los 17 12 capítulos para ver esto nosotros fuimos el primer restaurante de occidente que diálogo con la alta cocina japonesa con los grandes chefs de allí y entonces el movimiento español que había bueno diálogo allí y cambió la relación de cocina ¿qué países te han inspirado más para crear? Japón Japón porque es otro planeta ¿has viajado mucho a Japón? 10-12 ahora voy en agosto pero he estudiado mucho claro ahora he estudiado haciendo un proyecto con Albert Roary que es un buguiniano de un restaurante fantástico que se llama Dos Palillos que es el sapien de la cocina japonesa para un occidental oye Ferran ¿cuáles han sido tus creaciones de las que te sientes más orgulloso ya sea por la técnica por el sabor por el producto terminado? tú sabes lo que es impactar en miles y miles de personas piensa no pero hay que pero yo digo tienes que pensar esto no tiene parangón ya cualquier técnica que haya hecho no queda nada comparado con esto entonces nos hace mucha ilusión después he hecho concretos por el Bullion pasaron alterar 6 meses que es un hecho muy especial igual que una empresa cierra 6 meses porque en el principio como estábamos en la costa no venía nadie y después ya hicimos una estrategia para tener el tiempo entonces por allí pasaron más de 2.000 personas una gran parte de los grandes cocines mundiales son de allí y esto estamos muy orgullosos también pero ya te digo como es un mundo aquí ya entramos en lo que te decía antes si te meto el discurso vale esto vale es un monográfico y dirías hostia claro es muy extraño ya sé que de esto dirás extraño está exagerando que no 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 que te entiendo fíjate que un ingeniero de Fórmula 1 ingeniero de Fórmula 1 explicándote no estuviera aquí y te preguntaba oye cómo funciona todo esto de la innovación en los de estos no picas explicándote el tema de la pincelada a la tercera respuesta yo dices no me he enterado de nada al menos yo no sabes lo que pasa que me despierta mucha curiosidad y son como los secretos de fondo que yo creo que a mucha gente le gustaría saber alguna cosilla pincelada una de las cosas más importantes es que tú hay que contextualizar la alta cocina en restaurantes solo existe desde el final del 700 en occidente todo anteriormente era en el ámbito privado que era en los palacios en la casa de aristocracia y tal entonces hay que entender que una de las maneras de comprender la cocina es según las clases sociales que empiezan en las civilizaciones y esto en las clases sociales baja puro y duro y alta puro y duro bueno entonces en las clases bajas se crea habían creado unas cosas pero para ellos mismos y en las clases altas hay personas que crean para que coman lo de las clases altas que normalmente son de clases bajas o más o menos la clase media como entendemos es mucho más tarde entonces tienes que contextualizar esto vale entonces inicia y el hecho importante es que si puedes coger claro cuando tú vas a una casa no cogen no hay una carta antes tampoco había banquetes la gente iba a banquetes entonces empieza y se empieza con la carta bueno y también hay hay lugares en embajadas tal que siguen los banquetes que se hacían y tal va evolucionando tal 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 y que sobre todo viene de Francia también todo todo no es todo todo hay un momento que se llama un movimiento que se llama clasicismo codificado que hay un señor que dice vale todas las recetas que se han hecho desde que hay libros vale desde que hay libros voy a coger 5500 y otros cojones y a partir de esto vale pues esto codifica vale no y en la biblia entonces no sabemos muy bien por qué lo he estudiado un poquito pero yo he hecho en el tema de las dos guerras mundiales que no se crea durante 50 años no se crea poquísimo y tal y entonces hay con la revolución del 68 en Francia vale aunque es antes hay unos señores franceses que dicen oye no no porque hay que volver a pensar y a crear esto que que no es lo mismo ahora que antes y hay un movimiento que se llama la nouvelle cuisine vale 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 y esto en Francia y esto impacta en todo el mundo y dentro de esto se empieza a hacer menú degustación vale pero la menú degustación de aquella época eran medias raciones y como mucho eran 6 medias raciones un cargo de queso y postre y desde el buji vale empezamos a alargar esto y empezamos a crear que un menú es la historia que yo te cuento cuando vienes a comer vale vale el famoso macase de ahora vale que el chef te es un hombre de gustación de toda la vida si cuando vas a comer no puedes escoger ese menú vale y si la caga la caga el cocinero cuando vas a una carta a veces la puedes cagar tú pues depende de lo que pidas vale tienes corresponsabilidad aquí no exacto vale entonces nosotros en el buji empezamos a hacer cuando cerramos el buji habían casi no casi no 44 nuevas acciones ¿por qué? porque te acuerdas que en la vanguardia nuestra búsqueda era buscar los límites que hay en una experiencia gastronómica a nivel físico y mental vale estar dos horas y media tres horas sentado en la mesa comiendo y si además bebes exige un esfuerzo físico y mental que no te lo imagines yo sé que esto es lo que decía yo te digo yo voy a comer y ya está no voy a porque esto significa concentración claro y concentrarte en ver una película solo la ves y la oyes aquí hay texturas tal súper complejo no para o para tal atacas a los cinco sentidos a la mente al alma todo al espíritu todo todo vale entonces por ejemplo cuando tú valoras este menú cuando las personas vais hay diferentes maneras de valorar vale yo lo hago muy mental el concepto de placer vale el placer vale puede ser físico pero es imposible que sea o casi nada hay físico sino hay vale mente el cerebro físico está en la mente entonces el primer placer es el senso perceptivo y en esto sí que una degustación es súper súper compleja es la más compleja que hacemos en el ser humano donde los cinco sentidos actúan solo el sexo es igual solo vale la complejidad de millones de platos por mucho camasutra que tengas después hay un placer intelectual vale y dentro del intelectual hay muchas maneras de enfocar después hay un placer emocional y entre medio hay un placer memorístico que podría estar dentro del intelectual seguramente pero también hay una parte emocional después hay un placer que a mí es el que me gusta cuando voy a mostrar de lo nuevo y original que va ligado un poco intelectual también un desafío novedad sorpresa pero es muy concreto cuando yo ya estuve cerrando con el proyecto de MAC que es la universidad gastronómica que ahora te explico bueno con el equipo de ADE y tal y estaba en un sitio en el círculo financiero ¿no? ¿cómo se llama el sitio precioso? ¿vale? en Madrid es financiero pero no sé si es círculo ahora no recuerdo pero fantástico explica que es MAC porque yo creo que es algo nuevo ¿no? si, si es bonito hay unas vistas en Madrid y tal y estábamos y comimos muy bien uno de los socios era un tipo fantástico pero estábamos pasándolo bien ¿no? divertido no hicimos un proceso intelectual vale no era el objetivo tampoco que no siempre teníamos el objetivo yo el 90 yo como 250 veces al año fuera de casa el 95% no claro el placer intelectual no lo utilizo claro claro hombre pienso un poquito pero lo mínimo pero con unas bravas y tal este es el discurso verdadero de la alta cocina si me enrollo más y más y más y más lo voy subiendo el nivel claro y es muy complejo ¿por qué? porque confundimos el comer cada día aunque sea bueno con este rollo y tal porque lo que hace la alta cocina es abrir caminos ya cuando yo te digo buscar los límites vale todo esto cuestiona la manera de la oferta la estructura de la oferta y tal no es que lo que nosotros hagamos es lo que se va a hacer en el mundo menús de este tipo en el mundo igual hay 100 sitios no más y desde que se empieza a elaborar un plato hasta que se termina más o menos el proceso ¿cuánto tiempo es? uno de estos de alta vanguardia depende puede ser un día o puede ser dos meses nosotros no lo hacíamos así vale nosotros si ves el documental en nuestro sector era primero a ver normalmente esto de platos no está bien dicho vale son elaboraciones que se gustan un parábolo porque para un cóctel no es un plato y un pompón no es un plato pues se llama elaboración que se deguste que se deguste vale entonces lo que comemos vale no y entre medio hay elaboraciones intermedias vale juntas hacen lo que comemos entonces lo que nosotros hacíamos era dentro del proceso no dentro del sistema del sistema vale que hay un proceso unos recursos en el sistema el primero era tener ideas entonces ideas vale no vale pues pueden tener ahora se me puede ocurrir hablando contigo tal hay muchas maneras de tener ideas hay técnicas métodos bla bla que es para tener ideas que no es para desarrollar las ideas si pero la ducha andando por la calle en el gimnasio o por la noche pero esto pasa en las películas bueno Enrique Tomás que seguro que le conoces se levanta con un cuaderno por la noche a apuntar yo también bueno yo también pero esto yo no yo lo apunto en el móvil en el móvil pero ideas brillantes vale y tal te tienes que poner la cura en cocina lo que tiene lo que loco Enrique Tomás tiene una distribuidora de jamón ibérico con tiendas no es el mismo modelo digo que no es el mismo modelo de negocio claro claro y las exujas es que es exigativa no es la mía yo tenía que ser el buño tenía que ser el número uno del mundo es lo que tiene que hacer un buen producto bueno pues es lo más lo más vale aquello creativo seguramente vale no para adaptación de un modelo de éxito y le va fantástico y yo estoy orgulloso vale no de que le vaya fantástico me enrollo con esto porque no valen lo que le va uno a otro yo te he dicho para tener la idea la desarrollo y creo elaboración de intermedias vale el proceso para esto es uno de las ideas intermedias que yo vale entonces el talento creativo de la persona es uno x vale x después tengo que coger estas elaboraciones intermedias y hago la elaboración que se le gusta que es lo que comemos vale el talento creativo es otro y el tercero es cojo estos platos estas elaboraciones que me gustan y hago un menú donde bueno la gente lo entienda son en un concierto como se deciden las canciones que van a ser el orden de las canciones vale o una película de los planos vale esto no es tan fácil no no claro vale y otro talento entonces puede haber una persona que tenga los tres vale por ejemplo el talento para crear menús largos es que es muy complejo porque existen pocos sitios entonces la experiencia no no lo puedes compartir este talento yo te puedo decir más o menos yo lo hago así pero muy 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 distinto que hay parecido a un David Muñoz o algo así si si David está en top David Muñoz en España gracias a Dios tenemos a ver de los 20 5 o 6 a ver esto es importante no hay ningún sector importante a nivel económico hay que tener en cuenta que la actividad de cocinar genera el 33% del PIB vale 30 es una burrada es una burrada oye ¿por qué? porque para que sirve la agricultura vale si no cocinas todo la industria alimentaria es cocina todo todo los retailers supermercados no hay ninguna sector actividad en España en la historia que haya tenido 5 dentro más influyentes me gusta el concepto de influyente más que innovador vale si el nivel de innovación yo lo mido es cambio de paradigma y el otro la pirámide al revés cambio de paradigma e influencia vale el cambio de paradigma es Steve Jobs con el iPhone claro vale para después bueno pueden ser influyentes sin cambiar el sector bueno y muy influyentes entonces en España bueno de los 10 llevamos 15 18 años poniendo a cínico es como si en tenis fuéramos teniendo a Rafa Jokovic Federer a todos Mancorre no no a la vez pasa MotoGP no 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 a la vez no no bueno a la vez a la vez bueno a la vez bueno es brutal no hay otro es una barbaridad es una barbaridad y entonces el porqué de esto es muy curioso vale no se ha hecho un buen trabajo porque ha sucedido esto y la primera sabes cuál es talento creativo talento creativo oye y cómo cómo es el tema del ego y digo porque cuando imagino que estás en esa burbuja de éxito relevancia el times Harvard no sé qué cómo es el tema cómo se gestiona el tema del ego se te sube o no a la cabeza los equipos talento sí cada sector es diferente yo no soy vale me llaman vale vale a mí no me paran por la calle bueno pues los cocineros son rockstars no no esto es una tontería no Ferran es una tontería en el momento de máxima audiencia tuyo eras una rockstar y lo sigues en parte siendo que yo he estado con con personas muy importantes y vale a nivel de fama cuidado no de reconocimiento y no podías no podías salir por la calle yo podías salir por la calle vale me pidieron la foto entiendo entiendo mucho a mí no me dicen ¡Adriá! ya 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 vale no esto es un hecho diferencial que los Cristiano Ronaldo cuando a ti ya te gritan ¡eh Adriá! ya has pasado en otro estatus vale que no es el reconocimiento vale vale entonces cada uno es diferente entonces hay que partir como he explicado que yo empiezo ¿vale? en un sector donde era impensable que un cocinero fuera fuera portada del New York Times cuando me enrollo por la portada del New York Times ahora ya sí digo que me enrollo por la portada del New York Times de la revista del New York Times porque eso nos ha venido dos españoles en la historia ¿eh? ¿y el otro? Nadal y el Bulli hostia y Rosalía que tuvo pero fue la revista cultural ¿vale? te lo digo porque veamos en verdad que no existía cuando estaba Picasso que fuera sido portada seguro ¿no? lo digo para que la gente coge la dimensión y es impagable es impagable ¿vale? porque además antes cuando existía la revista iba a todos los diarios del mundo los directores lo recibían y dicen ¿de qué está hablando New York Times? era quien marcaba tendencia es un boom salvaje por eso te hablo de esa parte entonces nosotros tuvimos ¿vale? la fase esta de pudor bueno te lo digo decir pero si no no lo van a entender las personas en mi mundo tuve tres estrellas cinco veces mejor las tres del mundo pero bueno esto más o menos se puede tener porque me dedico a esto bueno ¿vale? pues claro si me dedico a esto puedo tener esto pero yo no era de eso que en las portadas ¿vale? más importantes del mundo hubieran cocinado fuera quien fuera y además traspasó cuando son los personajes más influyentes ¿vale? del mundo esto era un cocinador impensable estoy hablando 2004 no lo digo para que la gente construye te lo dicen que cuando yo era un rockstar vamos vamos a bajarme de esto era impensable y a mí me empezó a pasar increíble yo tengo el premio más importante uno de los premios más importantes del mundo de diseño coño el look straight ¿cómo? ¿de diseño? sí porque una pyme que era un restaurante tenía creo tuvo un diseñador dentro de su empresa y esto marcado a todos los sitios de alta cocina siempre que veas un plato de estos bonitos y a veces raros esto la génesis fue el pollo nos invitaron ¿vale? a Documenta que es el evento más importante del mundo del arte o sea de cada 5 años 2007 la primera vez que me te mandaba un cocinero súper polémico fue tal lo te echan de 5 o no es causa tengo reconocimiento el segundo reconocimiento más importante del gobierno de Japón el emperador porque por esto os he dicho tal y se podía seguir unos cuantos ¿vale? creé el curso de ciencia y cocina con Harvard ¿vale? que fue uno de los dos tres ¿vale? cursos con más éxitos en la historia de Harvard a nivel de Harvard se estudia transversal ¿vale? que vida tan importante y hicimos que se explicara física a través de la cocina y esto significó un cambio de paradigma de relación transversal de prestigio pero eso era el tema molecular y tal no, no, no eso es otra cosa no abrimos no abrimos esto no estaba en el guión ya entonces yo lo he vivido ¿vale? de una manera diferente hoy en día ¿vale? un chico o una chica que me estudie y tal yo quiero ser portada es que yo quiero ser tal bueno hay un antecedente en el 99 que fuimos portada del país semanal que fue súper polémica ¿por qué fue polémica? ¿por qué? porque el título era el mejor cocinador del mundo pero venga en España en España joder pues normal tú no puedes gustar a todo el mundo no coño pero tú pones a Rafa el mejor tenista del mundo y no creo que sea polémico ¿no? tipo pones a Rafa Nadal el mejor tenista del mundo en el país del migal hay una diferencia se puede medir claro ¿vale? el significativo le tenía que dar un discurso de un monográfico en el país para decir oiga es que es el mejor por esto por esto por esto vale no si para más el concepto de mejor es extraño si dices el más influyente se puede medir el mejor yo no sé cómo se ve las cosas vale entonces esto por un lado dos yo vengo de una familia trabajadora fantástica y tal y estoy casado con una mujer maravillosa muy normal por ejemplo tu familia va a ser fundamental para esto y yo tengo pocos amigos conozco a miles de personas de amigos tengo tres o cuatro también normalitos ¿sabes no? esto es normal y después hay una cosa que creo que es bueno entender que una cosa es tú como persona y otro como profesional ¿vale? cuando yo estoy como profesional soy sé quién soy no soy tonto pero cuando acabo soy una persona normal eso lo decía Julio Iglesias conozco a determinados presidentes del gobierno del mundo en calzoncillos y digo ¿qué quiere decir en calzoncillos? digo pues de tú a tú en tu casa tranquilo no con la parte profesional de concentración es verdad que hay gilipollas a nivel público y a nivel privado a todos los gilipollas multinivel y hay margen de maravillos a nivel público y privado esto por un lado bueno entonces yo tengo un nivel de reconocimiento agradable que es bueno pues que te paras en la calle ahora viviendo aquí dos pero un chico un cocinero italiano que se ha puesto a temblar y una señora ¿vale? que dice te conozco de algo te conozco de algo y digo sí señora soy fe y sale ¿me puedes hacer una foto? un selfie digo sí me faltaría más es soportable claro si tú vas con un futbolista que esté hot que el tema es que no puedes ir para la calle y no te digo con un cantante esto es importante es importante dominar y saber que un día te van a olvidar puede ser que cuando la palmes ¿sabes? pero cuidado porque recuerda la longevidad no es fácil por ejemplo Michael Jordan a mí me explicaron no sé ¿verdad? que el pago o el produjo el documental bueno el último de Netflix el último baile me encantó porque fue una estrategia para que su marca tal es verdad que él tiene las zapatillas tal pero si no su marca pero una pregunta ¿crees que eso fue por mantener viva la llama del ego o crees que fue para vender más zapatillas y más marcas? hay un momento hay que separar ego y vanidad vanidad vanity metrics ego es pensar que todo lo haces tú y vanidad es que se reconoce a tu trabajo y esto es buena si no es malo porque no porque va a ser malo yo creo que es bueno a ti creo que sea bueno que reconoce que este podcast va a estar bien que para cuando se convierte en una sesión aquí no es buena igual como en el trabajo sí que es de eso pero una obsesión por la vanidad para allá yo por ejemplo no leo nunca comentarios y esto es otra cosa yo me costó entender que cuando sales por la calle tú eh yo o Cristina sale por la calle sin conocerla sin conocerla tú al 50% le caen mal es acojonante pero es real es acojonante pero es real bueno el algoritmo premia a los haters algo bueno esto hay que entenderlo tienes que vivir con esto si no me conoces vale no y tal y después yo tengo un ejercicio mental hoy en el mundo de redes sociales no leo nunca comentarios vale eso es sano eso es sano sí qué pasa es verdad que mi Instagram es muy profesional mi Instagram no es para jugar ¿sabes no? sí que no te expones tú en la playa tomando el sol y normalmente tengo una persona que es Rita Soler es la hija de Julie Fair y ella se quiere leer y a veces me imprime mira que chulo lo te voy a decir en Zoom muy chulo de bases estéticas le imprimió y era todo muy bonito qué guay pero siempre hay un chalao ¿sabes lo que dice? bueno y tal no 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 y tal y al final las cosas te duelen es muy difícil vale tal esto también cuando a mí en las más de 7000 entrevistas de reportajes igual hay 50 50 100 vale que han sido malas y de estas 50 años ha habido 20 demoledoras ¿sabes lo que es? demoledoras yo he salido en la estampa de Torino en la portada en la portada 30 desilusiones ¿en serio? tú te imaginas en el país o en ABC o en el mundo aquello de un restante italiano 30 desilusiones a mí que me importa porque era un tema socio económico político bueno aprender a dominar todo esto ¿te acuerdas el mirarte al espejo? sí es fundamental el tema de los valores tal es un conjunto y es como yo como yo lo he controlado ¿vale? dentro a veces ¿vale? tal vez es un ejercicio que tienes que hacer porque ya no es tanto la fama o tal sino la presión creativa es decir a mí no me a mí me ahora me la arreba en fin ya de verdad como te imaginas yo no estoy aquí por la gente la cantidad de personas que están no me apetece claro porque el mundo del podcast me está fascinando es súper tendencia ahora no 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 pero lo que está pasando aún no lo entiendo es un boom es un boom digital podcast pero digo no lo entiendo porque además yo tengo bastante experiencia en todo el medio de comunicación y sé que hay algo aquí revolucionario generación de contenido corto largo yo llevo años diciendo que en España no conocía un proyecto como el de Charlie Ross ¿lo conoces? sí sí la web de Charlie Ross la web de Charlie Ross es antológica está la gente más importante del mundo sí sí la gente más importante del mundo y yo ropa y Lex Freeman no no todos Obama nos está siete o ocho veces ¿ah sí? no 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 lo conozco tan en detalle luego me lo estudié bien es es lo más y no entendía porque es verdad yo entiendo que en una tele no te pueden hacer estas entrevistas una hora esto lo hacía el gran Joaquín Soler Serrano que en cierto modo estáis haciendo ahora de Joaquín Soler Serrano que es un medio ¿vale? que no se quedan titulares al final el podcast ¿qué hace? y tal y el tema de que esto en relación con los medios clásicos es un tema de reflexión mental estoy aquí porque estoy aprendiendo que bueno como concepto pero seguramente yo no soy de repetir las cosas de aquí un año diré lo siento pues ya no hago más podcast no hago más podcast ya me he hartado no puedo repetir vale lo mismo ¿verdad? pierde valor ¿no? un mensaje repetido tantas veces puede llegar a perder es que al final no es fresco no te agotas es verdad que a mí me ordena y ahora estoy en un proyecto como el del primero el Bulli 1846 que es el museo del Bulli y que coño que en este tengo 7 millones de personas de demanda ostras estamos contentísimos va muy bien el proyecto tal pero no tenemos que currar ahora 3-4 añitos ¿vale? en comunicación en comercialización y tal coño y ahora estoy haciendo esto claro ¿pero cómo es el proyecto? venga vamos a hablar de temas de estos de novedades en esta actualidad que estás ahora metido el museo es muy fácil ¿por qué? ¿tú conoces a Marcel Duchamp? no vale conoces a Picasso si en el mundo del arte Marcel Duchamp es un señor que cogió un no lo voy a ir a ¿cómo se llama esto? un urinario lo puso en una galería esto es arte vale y cambió el historio del arte cojones ¿vale? es muy como el moma de Nueva York que te encuentras cosas que dices no, no, no cambió el historio del arte revolucionario vale seguramente al nivel de Picasso si hablas de los artistas hay de los especiales en arte más o menos está ahí ¿cuál es la diferencia? que Picasso tiene sin museos y Marcel Duchamp creo que ninguno vale vale entonces es importante si quieres guardar tu legado hacer cosas comunicación y marketing hablamos ¿no? comunicación y marketing también y guardar nosotros tenemos sobre el Bulli unos 30 libros sobre el Bulli tenemos igual 15 o 20 documentales muy buenos Movistar de Amé y otro y tal y hicimos la primera exposición de un restaurante en la historia en Barcelona en el Palau Robert 8 meses 800.000 personas no se pagaba vale vale 800.000 personas coño coño por eso te digo Ferran que el tema de la fama el ego se te puede subir ¿y qué hicimos? por sus situaciones a la vez vinieron 3-4 museos del mundo e hicimos 8 exposiciones tal todo el mundo me decía esto es para casar porque no se come claro no dan nada para picar hay catering hay cocktail pero claro nosotros hacíamos y veíamos el éxito lo hicimos en Londres ya pagando 30 libras vale y vino gente para lo que es una exposición vino gente en Nueva York en Buenos Aires hicimos una fundación telefónica y tal y dijo hostia aquí hay algo y cambiamos el proyecto que teníamos en lo que era el restante queríamos hacer un centro de innovación resumiendo un lab y dijo coño vamos a hacer un museo que al final eso es lo que me has hecho y además la magia que está en un parque natural es precioso y en el restante es decir el restante es la el núcleo y después vale hemos hecho que para que esto sí que es un innovación es innovación regional exactamente no es innovación mundial porque es el primer museo de un restante pero no es el primer museo corporativo ah coño vale entonces los valores los valores de Valenón tendríamos que meter vale no y sí porque es algo muy en boca hoy en día los museos corporativos sobre todo en Italia todas las grandes marcas tienen museos corporativos Lamborghini, Ferrari todos 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 y dijimos vamos a hacerlo vale que para lo hemos hecho habríamos año pasado muy emocional la gente la mayoría se va muy emocional tratamos a la gente más más común en un restante que como vale no y eso pero a nivel de experiencia inmersiva o como no 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 al final es muy emocional vale poca tecnología vale 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 sabes dónde está la tecnología donde es que estás y ves el mar al lado hostia hay tecnología hay algo vale pero lo básico porque porque no podíamos competir vale yo creo que la tecnología puede funcionar si tú inviertes y tal nosotros yo vi una de David Bowie en Londres que era brutal pero el montaje de que cuando te ponías y llegabas te ponías la canción y tal me dijo que costó dos millones de libras yo no me puedo una inversión una inversión como esta pero un proyecto muy bonito y tal este es un proyecto que tenemos ahora el segundo es que yo siempre he estado muy relacionado con la educación y tal y nos propusieron comillas comillas con ICADE y el grupo porcento de hacer una universidad gastronómica en Madrid y entonces yo tengo mucha experiencia porque fui presidente del consejo asesor del Bajo de Ad Center lo te he dicho de Harvard para emitir las escuelas de negocio y he aprendido cómo funcionan y tal y yo les dije vale participo con Luis Andone a Durit de Bugaris que es uno de los grandes monteles a nivel de vanguardia y que somos como familias porque estuvo en el Bulle 93 94 si nos dejes participar en el diseño del edificio cuando digo en la distribución en el sistema de aprendizaje y en lo que sería el currículum lo que sería el contenido adelante adelante hombre claro qué mejor consultor algo como muy extraño que es Sapiens que es lo que hemos explicado en los sistemas vale que sí que tenemos un ejemplo porque hay Bullypedia que es un es una enciclopedia de la reservación que llevamos ya 24 libros que son como 37 dólares y 25 más en cárcel los podemos 7-8 años pero es un proyecto de mucha gente de este estudio está cerrado esto es un rollo esto de Sapiens que hace un cocinero aquí cómo se conecta el conocimiento vale no y tal o cuando digo no perdona Sapiens vale es lo que se basa toda la universidad gastronómica entonces estamos contentos tal estoy en el proyecto de gestión este es muy importante llevo 7 años con Cachaban donde nuestra idea es sobre todo ayudar en lo que tenemos en el tema de gestión en la restauración y no lo curramos es picar piedra hay proyectos donde es picar piedra y tal pero estamos muy contentos pero cómo funciona esto de Cachaban cómo ayuda en la gestión no no pero por ejemplo hacemos unos cursos ahora voy a Galicia vale vale ciento y pico personas presenciales presenciales vale yo y el equipo del Bulli Foundation donde con 100 personas estamos 3 días pa 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 y que estamos viendo que poquito a poquito estamos cambiando la actitud de la gente en la gestión que tan importante es educar esta parte ¿no? porque muchas veces abrir un bar y esto que no sabes cómo es no hay educación financiera no hay educación financiera esto tal y con Telefónica estamos mucho en el tema de innovación ahora estamos en un proyecto muy bonito que con Sapiens estamos en un tour por las varias universidades de España donde hay cátedra telefónica y es cómo Sapiens puede ayudar al índice del trabajo de fin de grado hostia y tal y estamos mucho en innovación y tal y coñamos mucho mucho debate vale oye ¿cómo gestionas? porque estás metido en muchos fregados no no te he fregado pocos pocos entonces y tu mujer debe seguir diciéndote oye Ferran para un poquito mi mujer viene ahora mira viene ahora a Madrid y esta noche vamos a los 100 años de Telefónica en el Teatro Real mañana nos vamos a Vigo estaremos dos días de weekend y el lunes tenemos la en Vigo relax en Vigo vacaciones relax bueno es que en mi mundo yo tengo una una cosa muy buena y una cosa que no es tan buena que comes cada día claro claro es verdad como te imagino a Vigo allí voy a los dos mejores restantes dos de los mejores restantes ¿se pueden decir cuáles son? sí cuya es de Pau que es uno creo que uno de los cocieros más interesantes a nivel creativo que hay en España y parte del mundo qué bueno y es un sitio donde hay el mejor marisco del mundo que es de Berto de Berto oye pues dos grandes el mejor marisco del mundo está en este sitio es todo lo grande mi padre es gallego yo vamos le tengo muchísimo cariño a Vigo hace muchísimo tiempo pero uno es alta cocina y el otro es cocina tradicional a ti que cocina me gusta la buena en Madrid ¿qué restaurantes le gustan? puedes decir es que no puedo ya ya que es que entiendo vamos a uno que como hay un consenso nadie se va a enfadar que es Sacha ¿ah sí? vale hace mucho que no voy hace mucho que no voy me encanta es muy bueno este nadie se va a enfadar porque todos los cocineros y cocineros queremos un consenso de que él lo que representa y tal pero yo conozco Madrid desde hace muchos años y sin duda han hecho una mejora en los últimos diez años brutal y en los últimos cinco es importantísimo ¿tienes sueños por cumplir? ¿tu plato favorito? simplón un simplón un par de películas que te encanten que te hayan marcado incluso que te hayan inspirado un sitio para perderse ¿qué le dirías a un emprendedor para que le vaya bien? Carolina ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿con qué vienes? ¿esto es sorpresa? ¿con qué vienes? cuéntanos pasta esto es mona bueno, bueno, bueno traigo a la ganadora de la tarjeta valorada en 500 euros Gabriela Marín Sánchez ¿y de dónde es? pues es de Madrid ¿ah, es de Madrid? es de Madrid pero o sea que es una sorpresa Gabriela lo sabe ¿no lo sabe? no lo sabe no lo sabe bueno, es que el plan es que le des la noticia a tú ¿cómo lo ves? ¿ah, sí? bueno, la llamamos todos ¿no? ¿cómo hacemos? sí mira, pues vamos a llamarla Gabriela mira, tengo por aquí ¿tienes el teléfono? sí ¿sí? Gabriela hola, sí tenemos una sorpresa para ti ¿ay, qué dices? ¿qué es? ¿has participado recientemente en algún sorteo o algún concurso? sí, claro claro que he participado bueno, pues mira estamos grabando un podcast en directo con Ferran Adrià y te queremos dar la enhorabuena porque ¿el cocinero? sí el cocinero ¡qué comente! bueno ¿qué ha pasado Ferran? bueno, pues muchas felicidades porque te tocan 500 euros y además una sorpresa ¿vale? y ya terminas el contacto ¿500 euros? te voy a enviar de regalo el libro de Sapiens es un libro ¿vale? muy chulo es decir, que tiene dos premios ¿vale? ¿vale? el premio de CivisLend y el libro ¿vale? de Sapiens ¿a qué te dedicas, Gabriela? yo soy profesora ah, pues mira pues mira va a ser genial porque es un libro muy aprox ¿vale? para la educación formación y educación ¿no? Gabriela, profesora ¿de qué? ¿de niños? ¿de adultos? está flipando oye, Gabriela pues nada enhorabuena y te contacta ahora el equipo de comunicación y marketing para hacerlo oficial y dártelo ¿vale? que ilusión vale, genial muchísimas gracias un abrazo un abrazo chao chao que bueno pues miráis la con Rita ¿vale? venga y le enviamos oye, Ferran pues ha sido una maravilla una charla genial profunda y quiero agradecértelo porque ha sido increíble muchísimas gracias gracias ¡Gracias!